Bueno, cuando encontramos una mascota con un golpe de calor, lo primero que tenemos que hacer es sacarlo de ese ambiente donde están las altas temperaturas. No es conveniente ponerlo en un lugar súper frío, o sea, sacarlo de un asfalto y ponerlo en un lugar súper helado, no hacer compresitas de baño fríos, pero no con mucho hielo, porque, digamos, tenemos que hacerle bajar la temperatura, pero en forma gradual. O sea, porque si no, también se genera un problema si nosotros le colocamos sobre el cuerpo muy caliente algo muy frío. Mojarlos, ayuda un poco, y después hidratación. Si el animal está consciente, tratar de que se hidrate, hidrate, hidrate con agua fresca y sí llevarlo al veterinario para medir, viste, presión, azúcar en sangre y hacer algunas maniobras más de compensación para ese estado de shock. Pero las primeras maniobras son sacarlo del estado de calor, refrescarlos con agua, con viento y con pañitos frescos, hidratarlo y llevarlo a su veterinario. Y, bueno, eso es otro tema. Nosotros vivimos en una ciudad con altas temperaturas. Nuestras mascotas sufren también. Los perros y los gatos no transpiran, solo pierden, intercambian su calor, regulan su temperatura por el jadeo, que es cuando abren la boca, y por las patitas, por los pulpejitos. Entonces, si ellos, las patitas, contactan con una superficie caliente, su manera de equilibrar su calor corporal se perjudica. Entonces, aumenta la temperatura corporal y no es suficiente como para liberar el cuerpo del calor y empiezan los síntomas. Tambaleo, pérdida de la conciencia, agitación, que también lleva a problemas cardíacos, depresión, pulmonares por aumento de líquido, y después, bueno, pérdida de la conciencia hasta la muerte. Los problemas de alta temperatura son los perros que salen a caminar y los dueños salen con los paseadores o con los dueños. Hay que sacarlos bien temprano o bien a la última hora de la noche para que no sufran los golpes de calor. Los perros que se asolean o sufren golpes de calor no se curan de por vida. Esos son las soleadas, que les decimos comúnmente, eso no se cura. ¿Deja consecuencias? Sí, problemas respiratorios, sube el calor, se agota, se caen, se desmayan en la calle. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que sacarlos temprano, bien temprano, o última hora de la noche. Y en la casa siempre hidratarlos mucho, ¿no? No, siempre. Todos los perros tienen que tener su agua, y su agua fresca, y su alimento. Y ponerlo en un lugar que no tenga sol, o atarlo en el sol, nada de esas cosas. Ponerlo en un lugar fresco. Y otra cosa es que los perros que no son de la zona, es decir, que son perros de siberianos, perros que son de climas muy fríos, hay que tratar que vivan con aire acondicionado, prácticamente, con una alta temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!